¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Sí? Ok, muy bien. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a trabajar sobre los family members, los miembros de la familia, nuestra familia. ¿Estás listos? ¿Están listos? Ok, vamos a comenzar. Comencemos. Estos son algunos de los miembros de la familia que conocimos durante el laboratorio. Están nuestros grandparents, que son nuestros abuelos. Nuestros parents, que son nuestros papás. Están nuestros uncle y aunts, que son nuestros tíos. Nuestros cousins, que son nuestros primos. Y nuestros siblings, que son nuestros hermanos. Let's start. Who is she? ¿Quién es ella? Ok, continue. Who is he? ¿Quién es él? Ok, very good. Who is he? Did you remember? ¿Lo recuerdan? Very good. Who is he? Yes, good job. Who is she? ¿Quién es ella? Very good. Who is she? Yes, very good. Who is he? Who is he? Good job. Who is he? Or who is she? Who is she? Very good. Who is she? Excellent. Who is she? Very good. Who is she? Yes, good job. Muy bien. Buen trabajo. Los felicito. Espero que les haya ido muy bien en este pequeño quiz, en este pequeño repaso sobre los family members. Ok. Bye bye. See you next time. Nos vemos la próxima vez. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.